Fútbol mexicano, los tecos enfrentando a Toros Neza que trataban de obtener la victoria para seguir en busca de esquina sale el arquero, vean regresa Marcos López, acomoda, golazo de Marcos al minuto 30 los tecos estaban ganando 1 por 0 a Toros tenemos la repetición desde otra toma como el balón queda rebotado vean de donde surge en diagonal Marcos López, acomoda y a la media vuelta dispara para fulminar, 1, Toros, 0 y vuelve a aparecer a Pud, abriendo a la derecha para Gustavo Gaitán levanta la vista, mete servicio, remate de Hugo Chávez y es el gol del tiburón, a los 40 minutos Hugo Chávez mete el cabezazo excelente servicio de Gaitán y vean el remate a donde Osvaldo nunca iba a llegar segundo tiempo, señalando la falta a dos minutos del final es un penalti que cobra Antonio Carlos Santos el Veracruz asegurando la victoria con esta anotación del brasileño y asegurando también su pase de los 2, Atlas Tino Zamora, se quita Murillo, sigue Julio, disparo, gol el tiro raso buscando la base del poste al 36 Zamora le estaba dando el triunfo parcial a Cruz Azul como se quita al contención Murillo y como llegada aquí de naranjo en el recorte diagonal atrás, Figueroa, disparo, escopón y la deja y gol de Lucho Pérez el chileno en el rebote lograba la anotación del empate al minuto 74 aquí la diagonal para Fantasma, el tiro potente que no controla, escopón y la deja ahí y Luis Hernán Pérez era el 1x1 hermosillo, baja con el pecho, adelante Telia, 1 Verdirame, acomoda Sergio, sigue el argentino, tiro, golazo y lleva 3 de esa manufactura en los últimos 3 partidos Sergio Verdirame al 52 una gran anotación del argentino Verdirame, tenemos la repetición esta que es de 0 necesitaba del triunfo y el Mecaxa quería aprovechar que Cruz Azul había empatado para encaramarse en el liderato general, sin embargo observe esta acción de Cristian Torres que festeja de esta manera, el chileno aparece a los 19 minutos y conecta este gran servicio de Marquiño, no había posición adelantada, el remate es estupendo, ganaba el León 1-0 después al segundo tiempo a los 54 minutos aparece Peláez desviando un disparo y es el gol 16 en la campaña del delantero necaxista ahí está el oportunismo de un eje de ataque enviando el balón hacia el fondo de las redes y luego Marquiño sorprende a propios y extraños con este gran gol a los 61 minutos estaba Nicolás Navarro tratando de anticiparse al centro de Marquiño pero este golpea directo a la cabaña, le mete efecto fuerza y el balón pasa rozando el poste y se va al fondo el león ya ganaba dos goles a uno en medio del algarabía de sus aficionados otra vez Marquiño con la pelota, tocando hacia la izquierda allá va por el centro Cristian Torres este es Damián Álvarez, 1-2, fintas, tiro de zurda, gol gran gol de Damián Álvarez faltaban 9 minutos para el final el necaxa tenía dos hombres menos por expulsiones y vean a Damián Álvarez como hace la jugada, aprovecha perfecto le quiebra la cintura al alemán V. Wolf y mete el disparo de zurda las cosas estaban 3 goles por 1 y así tecaxa 1 hace recorte, intenta meterla al área no encuentra por donde finalmente lo hace cabezazo de Zambrano, gol se quedó vidrio en la marcación dejaron centrar a Tiba y a minuto 10 el Celaya al espavor, servicio de Guamerú el remate con la cabeza picado Manuel Vidrio al minuto 14 lavaba el error y estaba haciendo el 1 por 1 Guadalajara 4 minutos después igualaba el marcador en el estadio Jalisco el centro y cabezazo que pica y que no puede detener el portero Homero Pasañúñiga Tiba, disparo, gol estupenda anotación esa no la detiene nadie dos minutos después alfombra y caravanas para la anotación golazo de Tiba vean el vuelo de Martín Zúñiga que no puede hacer nada para detener esa pelota Celaya ganaba 2 por 1 aquí el intento de salida de la defensiva de Chivas se duerme Guamerú gana Zambrano, servicio, remate, gol Salvador Mercado al minuto 22 aprovechando el error de la defensa de Guadalajara que no puede salir Guamerú que se duerme en la jugada que aprovecha bien el chileno Zambrano y estaba ganando el Celaya 3 por 1 acción ya de el segundo tiempo la llegada en el servicio cabezazo y la anotación de Gustavo Nápoles al minuto 49 poniendo rígido el cuello para buscar el estupendo remate con la cabeza Gustavo Nápoles acercaba al equipo de Guadalajara 3 a 2 la repetición aquí como coloca la cabeza Gustavo Nápoles y en esta salida iba a sorprender el equipo de Celaya viene Tiba sigue José Damaceno ya arrancó por la izquierda Zambrano llega por atrás el abuelito Cruz el recorte todavía un buen toque llega Zambrano disparo y gol al minuto 82 Richard Zambrano estaba prácticamente matando las aspiraciones de Guadalajara en un contragolpe así que estaba Hernández aquí en el recorte este toque es importante y como toca también para Zambrano para la anotación del 4 por 2 entre Tiba Hernández y Zambrano hacían la jugada y venía Misael servicio al área aquí el árbitro dice falta Pascual Rebolledo estaba marcando la pena máxima hay algunos problemas de jalones y empujones con Gustavo Nápoles pero el árbitro el árbitro había marcado ya cerca del final a 5 minutos del final viene Alberto Coyote y convierte la anotación que ya no es suficiente para el Guadalajara así que no habrá chiva en la liguilla se fue la última esperanza para el equipo de Leo Benjáquer Silvatas pero otra vez Arteaga roba la pelota viene el servicio al área el remate de Marco de Almeida dos minutos después los Pumas ya estaban 2 por 0 sobre el equipo del Atlante excelente la jugada y el remate de Almeida que se anticipa y conecta para hacer la segunda anotación seguía el equipo de los Pumas con la posibilidad un cambio de juego gran cabezazo excelente servicio Claudio Suárez insiste una dos ocasiones y es el gol de los Pumas el gol que afianzaba el triunfo tan necesario en este momento para el equipo de los Pumas de la universidad observe usted la jugada Olalde se la pone a Claudio Suárez que dispara una ocasión otra vez más y es el gol del equipo de los Pumas el tercero el Atlante insistía no hubo más terminó este 3